... Nos encontramos en la calle Pardo, estamos aquí en Ciudad Santa María, entre Rivera y Santa María de Oro. Y mostramos algo que vimos desde hace cuatro meses aproximadamente, que están estos postes en esta situación. Son postes de Edenor, de media tensión, que lamentablemente tienen un gran porte y están a aproximadamente 60 grados. Ustedes lo ven, con un peligro total de caerse, pasan gente, familias, como esa señora que viene con un bebé y dos niños. Lamentablemente, esto corre un serio riesgo, decíamos, de caerse y provocar alguna desgracia. Nosotros estamos aquí para mostrarles esta situación a la empresa de Edenor para que trate de solucionar este problema. Uno de los postes, que está a 60 grados, está empastillado con otro, pero el otro también se venció y están los dos a punto de caerse. Una situación totalmente riesgosa para la gente que vive en el barrio, pero también para los vehículos que pasan, que son muchos, por esta calle Pardo, aquí en Ciudad Santa María. Repetimos, para aquellos que deban dar una solución a este problema, antes que ocurra una tragedia, es calle Pardo, entre Rivera y Santa María de Oro, Ciudad Santa María. Como decíamos entonces, no solamente puede provocar la caída de este poste sobre algún vehículo o sobre alguna persona, sino también la caída de los cables de media tensión. Esto significa que tienen alrededor de 220 a 360 de electricidad y es un peligro total. Hace varios meses que ocurrió este hecho con los temporales de fin y principio del año 2017 y todavía no ha sido solucionado. Pardo, entre Rivera y Santa María de Oro, Ciudad Santa María, Distrito de San Miguel.